Lo primero que hizo el secretario fue aclarar que actualmente el trabajo que se viene adelantando en el muelle del COBE es un plan de contingencia para adecuar este muelle de manera que se encuentren las óptimas condiciones para recibir al primer crucero que estará en la isla para el 4 de febrero. Los trabajos que deben hacerse en el muelle y que entran en el convenio firmado con FONTUR iniciarán apenas se terminen los trámites y estudios pertinentes, explicó el secretario, además de puntualizar cuáles serán las adecuaciones que se realizarán. En el muelle se van a realizar todas las adecuaciones de la infraestructura. Actualmente la plataforma con que cuenta el muelle se encuentra en buenas condiciones, por lo cual el convenio va a entrar a ser lo siguiente. Dentro de las actividades mejorar nuevamente, dotar las baterías sanitarias, todo lo que es la placa, el cemento, la plataforma del muelle va a ser mejorada más que todo en las condiciones estéticas. Toda vez que menciono que se hicieron estudios y en la parte estructural se encuentra bien. Entonces vamos a hacer todas las adecuaciones para que el muelle sea totalmente funcional, totalmente operativo, que cuente con sus baterías de baño. Se le va a colocar, en este caso no vamos a utilizar la madera plástica como se inauguró este muelle, sino que se va a colocar una baldosa antideslizante y algunas otras. Las maniobras de acercamiento de los cerca de 800 visitantes a la isla está bajo la dependencia de la Capitanía de Puerto. El secretario invitó a todos los prestadores de servicios turísticos a brindar con la mejor calidad a las personas que ingresan a la isla y a dar la mejor impresión para que turistas internacionales sean motivados a visitar el departamento.